¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Duván Restrepo y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una USB boteable de cualquier sistema operativo. En este caso lo vamos a hacer con Windows 10. Primero que todo, descargaremos una aplicación, yo les dejaré el link en la descripción del video. Con esta vamos a crear las memorias USB boteables. Esperamos un momento, la clave también se la dejaré en la descripción del video. Pegamos, desencriptar y le damos descargar a través del navegador. Esperamos un momento que se realice la descarga. Esto ya dependerá de la velocidad de sus conexiones. Seleccionamos la ubicación para guardar el archivo. Yo les voy a seleccionar el escritorio. Y procedemos a instalar la aplicación. Double clic. Ejecutamos. Y le haremos siguiente, siguiente, en todos los pasos, siguiente, hasta que nos aparezca finalizar. Yo en este caso no lo haré porque viene lo que me aparece y es porque yo ya tengo instalada la aplicación, como lo pueden ver aquí en mi escritorio. Entonces, le daremos cancelar. Yo le doy cancelar, ustedes le dan siguiente, siguiente, hasta finalizar. Posteriormente, introducimos un dispositivo USB en la memoria, pendrive, y procedemos a abrir nuestra aplicación. Aquí seleccionaremos el ISO del sistema operativo. En este caso yo seleccionaré uno de Windows 7. Ustedes guardan la ubicación donde tengan el ISO. Windows 10, aquí en Windows, le damos clic en abrir, y le damos clic en NERF, que quiere decir siguiente. Seleccionamos que es un dispositivo USB, le damos, miramos que aquí está bien, está en el H, y ese es un dispositivo de 7.2 GB, los cuales están libres. Entonces le daremos en BGIN COPY, y esto nos quiere decir que tenemos que borrar todo lo que hay en el dispositivo. Le daremos en esta opción, le daremos que sí, y él empezará el proceso. Es algo demoradito. Pero, con algo de paciencia, esperamos un momento. Yo voy a pausar el video para que no se les haga muy largo. Después de aproximadamente media hora, el programa terminará su trabajo, y simplemente lo podemos cerrar. Nos vamos al dispositivo USB, y comprobamos que está de nuevo con un sistema operativo, en este caso es el Windows 10. Para iniciar una computadora con una memoria USB, simplemente esto ya dependerá de nuestra placa base, o nuestro tipo de computador, y eso lo haremos por medio de la BIOS, cuando el computador esté iniciando presionamos, a veces es la tecla suprimir, a veces es escape, a veces es F2 o F12, eso ya depende de nuestra placa madre, y nos dará la opción de iniciarla mediante USB. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si les gustó suscríbanse, espero sus comentarios con dudas e inquietudes, sus agradecimientos son la motivación para seguir compartiendo videos. Muchas gracias, la calidad del video no ha sido la mejor, espero en otros videos hacer una mejor edición, ya que el tiempo no me lo permite mucho.